Para que ustedes vean, no solo las personas normales pueden donar, caballero, caballero, mire, aquí estoy haciendo una grabación. Hola, ¿cómo está usted? ¿Qué opina usted? Que usted es una persona que acá está donando en el banco. ¿Cómo? Que usted es una persona que acá está donando en el banco. ¿Cuánto fue su aporte? Mira, en realidad yo me quedo en una esquina, le pido a los transeúntes o a los automóvilistas y depende del aporte hoy, según el mismo último, fueron 2.700 pesos, está marcado ahí. He hecho 6 aportes y cada aporte que me da la gente en la calle yo la traigo para acá porque hoy, mira, soy un gran caminante, yo quiero que los niños de los dos caminen. Entonces hoy es el día de respeto, hoy es un gran día porque Dios a mí me dio manos, pies, medio voz, para hablar. Claro. En cambio hay personas que están en la teletón, hay personas que en realidad no tienen forma de moverse. Eso es lo que yo quiero, incentivar. Los felicito, caballero. Que tengan un día extraordinario. Muy bien, caballero. Que les vaya muy bien. Espero, mira, hoy mi aporte tiene que ser superar los 25.000. Da lo mismo, el dinero. Pero yo creo que es más importante que aquella persona que está al otro lado de este teléfono. Sí. Ahí, ahí al otro lado, ahí. Sí, se lo están mirando. Mira, no estoy hablando de personas que tienen dinero. En realidad, no es las personas que tienen dinero. No. Sino que todos pueden cooperar. Mira. Todos pueden cooperar. Dicen que va piano, piano. Tengo las lindas manos. Con los lindos pies. Puedo caminar. Por eso no soy conocido como caminante. Día el chaval a la grabación que lo voy a hacer en vivo para todas las personas. Chao. Y no se olviden de aportar a la gente que realmente necesita. Duro con duro. Muy bien. Ven, todos pueden cooperar. Un caballero acá de la calle. En las calles. Y hizo su aporte acá en el banco. Así que un ejemplo a seguir, el caballero.